Prepárate para un recorrido del plan de dos fases de Search Trader diseñado para maximizar tu éxito en el trading, donde te quedas con hasta el 90% de tus ganancias una vez que seas un trader financiado. ¿Estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Exploremos las reglas y ventajas de este nuevo concepto. En primer lugar, no hay límites de tiempo ni requisitos mínimos para operar. Puedes pasar la audición y obtener fondos en tu propio horario, ya sea en tres horas o en tres meses. Las reglas del plan de dos fases están diseñadas para ser tan sencillas como se espera de Search Trader, haciendo que sea más fácil para los traders navegar y adherirse a ellas. Creemos en brindarte pautas claras que apoyen tu éxito en el trading. La fase 1 de nuestro plan se conoce como la fase de cualificación y te ofrece una oportunidad fantástica para alcanzar un objetivo de ganancias del 8%. Con una reducción fija máxima del 8% y una pérdida diaria máxima del 5%, puedes operar con confianza sabiendo que tu riesgo está gestionado eficazmente. Aquí es importante mencionar que la reducción en el programa de dos fases es fija y no una reducción final. En otras palabras, en una cuenta de 100.000 dólares, por ejemplo, la reducción se mantiene fija en 92.000 dólares, independientemente de los beneficios que obtengas. La reducción nunca sigue con tu capital. Una vez que hayas completado con éxito la fase 1 de cualificación, es hora de pasar a la fase 2, conocida como la fase de validación. En esta fase, tu objetivo de ganancias se ajusta a solo el 5% de nuevos sin límites de tiempo ni requisitos mínimos de operaciones. Como en la fase 1 de cualificación, tendrás una reducción fija del 8% y una pérdida diaria máxima del 5%. Creemos en el mantenimiento de prácticas consistentes de gestión de riesgos a lo largo de su viaje de trading. Una vez que superes la fase de validación, recibirás credenciales para acceder a una cuenta real, financiada con capital real, en la que recibirás hasta el 90% de las ganancias que generes. No hay un número mínimo de operaciones. Ahora hablemos de las ventajas que tiene este plan de dos fases. En primer lugar, con una reducción fija, los traders tienen un poco más de flexibilidad a medida que obtienes ganancias, ya que el porcentaje de reducción siempre es el mismo. A continuación, las tarifas de registro son muy económicas. En términos de tamaño de cuenta y precios, ofrecemos varias opciones que se adaptan a tus objetivos de trading. Comenzando con solo 200 dólares, hay una cuenta para operadores de nivel de entrada y cuentas más grandes para operadores que quieren aumentar su potencial de ganancias. Con nuestro plan de dos fases, disfrutarás de un mayor apalancamiento de 50 a 1, sin necesidad de complementos adicionales. Esto te brinda la posibilidad de aumentar tus beneficios y aprovechar las grandes oportunidades del mercado. A medida que vayas avanzando por las fases y completes el proceso, tendrás la oportunidad de escalar tus actividades de trading o de obtener fondos. Con nuestra opción de escalado, una vez que pases la fase de validación, podrás elegir entre comenzar una audición en el siguiente nivel más alto o pasar directamente a la cuenta financiada. Entendemos que el trading es un mercado 24-7, por lo que permitimos operar los fines de semana. Tu potencial de trading no debería estar limitado por restricciones de tiempo. Adicionalmente, ofrecemos complementos para un pago del 90% y sin stop loss, dándote aún más flexibilidad y control sobre tus operaciones. Además, queremos que puedas personalizar tu experiencia de trading para adaptarla a tu estrategia única. Al avanzar por las fases y cumplir los requisitos, tendrás la oportunidad de retirar tus ganancias una vez que te conviertas en un operador con fondos reales. Y lo mejor, una vez seas un trader financiado, podrás retirar tus beneficios en el día 1. Y cada 30 días a partir de entonces. Así es, los traders pueden recibir fondos y solicitar una retirada, todo ello el primer día de gestión de una cuenta con fondos. Durante el proceso, podrás aprovechar las ventajas de nuestro excelente equipo de servicio al cliente, que estará a tu disposición para ayudarte con cualquier pregunta o duda que puedas tener. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Para reconocer tus progresos, te proporcionamos certificados por pasar la fase 1, por pasar la fase 2 y por retirar tus ganancias. Celebra tu éxito y muestra tus logros de trading con orgullo. Nuestro plan de dos fases ofrece un enfoque simplificado y progresivo hacia el éxito de trading. Con sus ventajas de una reducción fija, bajo precio, mayor apalancamiento y reglas sencillas, este plan está diseñado para apoyar tu crecimiento y maximizar tu potencial de trading. ¿Estás listo para embarcarte en este emocionante proceso de trading? Únete a nosotros hoy y experimenta el potencial de ganancias de nuestro plan de dos fases. Para más información o para empezar, visita www.searchtrader.com